Irene Sánchez Escribano no conoce el verbo rendirse. La atleta toledana, especialista en cross y 3.000 metros obstáculos, logró su sueño de alcanzar la élite del deporte a la vez que lograba su licenciatura en medicina, un camino de sacrificio que la llevó a lo más alto a lo que puede llegar un atleta, la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Los obstáculos llegaron en su último año de categoría sub-23 porque se había estancado en el 1500 y no conseguía mejorar sus marcas. Fue entonces cuando pasó al 3.000 obstáculos gracias a su entrenador y comenzó su gran andadura. Sin embargo, una inoportuna lesión a falta de pocos días para tomar el avión a Japón le arrebató la posibilidad de tomar partida en la gran cita, meta que tratará de alcanzar el año que viene en París 2024. Irene Sánchez había conseguido la mínima en 2019 y estaba claro que le tocaba ir a los Juegos, pero en la última vuelta de un entrenamiento, a tan solo 300 metros del final, notó un crujido en el pie. El diagnóstico, pie roto. No obstante, la toledana, seis veces campeona de España de 3.000 metros obstáculos, de campo a través, medallista en el Europeo de Naciones y referente del deporte regional y del atletismo español, se sobrepuso a esta situación trabajando diariamente para recuperarse, valorando el día a día y aprendiendo en el proceso para llegar al Europeo, al Campeonato de España de Cross de finales de enero y en verano a los Juegos de París.